donde les contaré otra historia de la vida real con la información más precisa posible suscríbete un saludo a todos y bienvenidos a un vídeo más soy diana y en el vídeo de hoy veremos cómo seis números sólo seis números cambiaron radicalmente y para siempre la vida de un inmigrante dominicano en new jersey eeuu que ganó la suma de 338 millones de dólares en la lotería powerball que por cierto en ese momento fue el cuarto premio más grande pagado en la historia de new jersey y quizás aquí muchos después de escuchar esta cifra tan grande 338 millones de dólares pensaríamos que este golpe de suerte le trajo a este hombre mucha felicidad viajes por el mundo cosas lujosas o que quizás simplemente lo llevó de vuelta a su país natal a disfrutar de esta fortuna con los suyos pero déjenme decirles que por el contrario este dinero este premio que lo convirtió de la noche a la mañana en multimillonario también lo convirtió en prisionero acompáñenme a conocer la historia de pedro quesada bienvenidos en eeuu el 23 de marzo del 2013 en 44 estados así como en washington dc islas vírgenes y puerto rico miles de soñadores hacían largas filas para obtener un ticket de la lotería powerball que acumulaba un premio de más de 300 millones de dólares uno de estos soñadores era pedro quesada un hombre dominicano que tuvo una infancia y adolescencia llena de dificultades económicas y quien a los 18 años en busca de días mejores emigró a eeuu se estableció en pasaje en new jersey a unos 26 kilómetros de nueva york donde gran parte de la población es hispana y donde pedro como muchos inmigrantes trabajó en lo que pudo para sacar adelante a su familia pues para el 2013 pedro ya tenía cinco hijos y vivía en un viejo edificio de un barrio obrero con la madre del menor de sus hijos inés sánchez una mujer mexicana que tenía una niña menor de edad quien también vivía con ellos pedro e inés con sus poquitos ahorros en el 2006 abrieron una tienda de abarrotes que llamaron apple daily grocery en la que pedro junto con uno de sus hijos trabajaban largas jornadas usualmente de 5 de la mañana a 11 de la noche pero a pesar de todas estas horas de trabajo el dinero que ganaba apenas le daba para pagar las cuentas pedro era de esas personas que creía en la buena suerte a pesar de que antes del 2009 entraron a robar en su apartamento se le llevaron las poquitas cosas de valor que tenían y también su ropa y más adelante en el 2009 un incendio destruyó su tienda casi por completo pero aún así seguía creyendo en la buena suerte por eso desde el 2010 comenzó una rutina esta rutina consistía en que dos o tres veces por semana después de cerrar su negocio iba a la tienda de un amigo en una tienda de licores compraba un par de cervezas y un boleto de lotería algunas veces escogía los números otras veces pedía un ticket automático y eso fue exactamente lo que hizo el sábado 23 de marzo del 2013 compró sus cervezas y también su boleto de lotería en este caso automático que salió con los números 17 29 31 52 53 y 31 curiosamente en esta tienda de licores no era la primera vez que se vendía un boleto ganador si no me equivoco ya habían salido tres o cuatro ganadores de este establecimiento lo cierto es que con este boleto pedro ganó la suma de 338 millones de dólares y se enteró que había ganado el día lunes 25 de marzo cuando caminaba hacia su negocio y al pasar por la tienda de licores que quedaba de camino a su tienda vio los medios de comunicación afuera de la licorera y cuando se acercó para ver qué sucedía supo que el boleto ganador se había vendido en este establecimiento por lo que decidió comprobar su boleto lo pasó por la máquina a las 4 y 17 de la tarde y es cuando se valida el boleto como el boleto ganador pedro decidió cobrar su premio en un solo pago y es por esto que el monto se redujo a 211 millones de dólares cifra que después de pagar impuestos se quedó en unos 150 millones de dólares más o menos la cifra exacta no se sabe e incluso se dice que fue un poco más de los 150 millones pero en todo caso la cifra se redujo en muchos millones porque los impuestos son muy altos de todas maneras una gran suma nada despreciable suma suficiente para traerle muchos problemas y aparentemente algo del pasado que lo llevaría tras las rejas y lo privaría de disfrutar su fortuna Pedro con la alegría de haber ganado dijo que seguiría trabajando que seguiría abriendo su tienda pero realmente ya no volvió a abrir la puso en venta e inmediatamente cometió el primer error el de gritar a voces que había ganado la lotería pues todo el país se enteró que él había ganado salió en muchos medios de comunicación y el segundo error fue hacer promesas frente a las cámaras de televisión diciendo que ayudaría a su familia a quien necesitar ayuda sus vecinos que ayudaría a la gente de república dominicana parecía que quería ayudar a todo el mundo ayuda a mucha gente hoy en qué manera en qué manera en lo que necesites renta cuando vengas a jarabacoa vas a ayudar a toda a su vecino mejor dicho eso fueron sus palabras la gente de su barrio empezó a decirle a las cadenas de televisión que él era un gran vecino que era buen amigo muy trabajador como todos los de la zona y en general decían que era buena persona y ante estos comentarios y su felicidad de que tenía tanto dinero tantos millones pedro les dijo que los ayudaría con la renta con lo que necesitaran y los vecinos tomaron esto como una promesa y dejaron de pagar su alquiler ese mes como siempre en estos casos su buzón se llenó de muchas tarjetas de asesores financieros bancos empresas que querían ayudarlo ofreciéndole sus servicios administrativos contables legales asimismo recibía llamadas de personas que decían ser viejas amistades o parientes parientes lejanos políticos de su país le pedían ayuda por último recibía llamadas de desconocidos que le decían que necesitaban dinero urgentemente había mucha gente realmente pidiéndole ayuda y esto fue sólo el comienzo de la pesadilla de pedro porque de la mano del dinero llegaron también muchos problemas el primero y el menor de ellos llegó sólo unos días después de haber ganado la lotería con una orden judicial para resolver un problema con la manutención de tres de sus hijos eran 141 dólares semanales que no había pagado desde el 2009 y el total de la deuda era de 29 mil dólares deuda que saldó en la mañana del primero de abril de ese mismo 2013 antes de comparecer en la corte y allí una vez que demostró al juez que había pagado esa deuda esa misma mañana pidió que sus hijos se fueran a vivir con él su abogado le mostró al juez que justo esa mañana pedro había pagado un cheque certificado la audiencia estuvo llena de sorpresas pedro hizo un anuncio que me cedo de ahora en adelante van a vivir conmigo luego de esto compró una casa que le costó unos 300 mil dólares en clifton donde él y su familia se mudaron y en la que por fin durante unos meses pedro se dedicó a disfrutar de su fortuna salió un mes entero de fiesta disfrutaba de su casa de su familia sus nuevos amigos jugaba dominó bebía cerveza con los vecinos hacia una vida normal pero una vida más holgada hasta que siete meses después de tener tantos millones la relación con Inés su novia con la que inició el negocio en el 2006 con quien tuvo un hijo y una relación de más de 10 años se terminó y ella lo demandó reclamándole la mitad de la fortuna diciendo que el boleto ganador se compró con dinero de los ingresos compartidos de la tienda de los dos pidió mediante sus abogados que se congelen las cuentas de pedro hasta que un juez decidiera si pedro tenía que darle la mitad del dinero o no también se dice que presentó una querella por violencia doméstica y lo acusó de haber enviado unos 57 millones de dólares a la república dominicana que regaló 5 millones y que usó 300 mil dólares para la compra y remodelación de la casa de clifton como publicó un medio digital pedro pasó de tener su familia sin dinero a tener todo el dinero pero sin familia a todo esto los abogados de pedro alegaron que a Inés no le tocaba la mitad de la fortuna porque no estaban casados en new jersey a new jersey no reconoce el matrimonio del derecho común en new jersey tiene que estar casado y por eso fue que la corte desestimó la demanda a que instó la pareja de lo cierto es que el caso lo llevaron a la corte superior donde un juez negó la petición de congelar las cuentas de pedro dijo que si bien es cierto la relación de pareja fue de largo plazo tuvieron un hijo y digamos que construyeron una familia no estaban casados y por otro lado la corte no tenía jurisdicción para ordenar el congelamiento de las cuentas con todo esto pedro se quedó solo y triste pero solo por un corto periodo de tiempo ya que el 14 de febrero del 2014 pedro e Inés se reconciliaron y ella regresó a casa es así que el 10 de marzo del 2014 Inés retiró la demanda en la que pedía la mitad del premio de la lotería a cambio de que pedro pagara los gastos de abogados los antiguos vecinos compañeros amigos que en marzo declaraban que pedro era bueno que era buen vecino que era buen amigo y todas estas cosas ahora estaban en contra de él hablaban mal de él fueron hasta su casa reclamarle porque ellos decían que él tenía dinero que debía ayudarlos que les había prometido pagar la renta pero que por el contrario nunca se dignó tan solo en visitarlos y que parecía que él se había olvidado de dónde venía y que además había olvidado su promesa ese mismo año en su nombre uno de sus hijos entregó una ambulancia a los bomberos en su pueblo en república dominicana como una donación y luego entre el 2015 y el 2016 el nombre de pedro que sada se viralizó porque fue utilizado en muchas estafas mediante correos electrónicos gente que se hacía pasar por él como si él se ofrecía compartir sus ganancias además en una página de facebook con su nombre se aseguraba que él prestaba hasta un millón de dólares con un interés muy bajo de sólo el 2.5 por ciento y aquí ya vemos como muchas cosas le pasaron a este dominicano tras ganar esta fortuna esta fortuna que pensó que le traería felicidad y que todo estaría bien para él su vida se convirtió en una montaña rusa definitivamente su vida cambió vamos a contar que su novia lo dejó lo demandó para pedir la mitad de la fortuna volvió con él sus ex vecinos lo acusaron de no cumplir la promesa de pagarles la renta su casero lo acusó de no pagar su último mes de renta su ex esposa lo demandó por el pago en la manutención de sus tres hijos y ya por último un contratista lo acusó de no pagar los trabajos de remodelación de su nueva casa y a este punto podríamos pensar que a este hombre le había pasado suficiente este multimillonario había pasado por suficientes cosas y que ya era hora de que todo se calmara pero no aún faltaba el 20 de septiembre del 2017 aquí le llegó el peor de los problemas es decir sólo cuatro años después de haber ganado la lotería por cuarta vez tenía que verse cara a cara con un juez olvidé comentarles que a principio de los noventas estuvo delante de un juez por posesión ilegal de armas y estuvo detenido por unos días ahora presuntamente estaría delante de un juez por un acto del pasado que le estaba pasando factura fue arrestado fichado encarcelado por una acusación sin prueba directa sólo circunstancial abuso sexual infantil los cargos son muy serios desafortunadamente en el estado de new jersey en muchas jurisdicciones de los eeuu este tipo de cargo sólo requiere que haya una acusación este caso específicamente no hay prueba directa la prueba es toda circunstancial y el estado va a tener que edificar su caso basado en evidencias circunstanciales y aunque les parezca increíble la víctima la hija de inés la chica mexicana su novia de 10 años la madre de su hijo denunció que sufrió agresiones sexuales desde los 11 años hasta los 14 en su denuncia dijo que todo esto pasó cuando vivían en el barrio obrero antes de que pedro ganara la lotería dijo que pedro que sada le tocó el busto las piernas otras partes del cuerpo cuando tenía entre 11 y 12 años y que entre los 13 y 14 años la forzaba a tener relaciones íntimas con él y que en una ocasión la obligó después de regalarle una plancha para el cabello que no había dicho nada durante todos estos años porque tenía miedo de que pedro que sada tomara represalias en contra de ella si hablaba obviamente los abogados de pedro defienden a su cliente defienden su inocencia y creen que la supuesta víctima lo único que quiere es parte del dinero y que por eso ha contado esta historia historia que salió a la luz sólo unos pocos días después de que su madre regresó con pedro y ya había retirado la demanda en la que pedía la mitad de la fortuna si se demuestra que mintió en sus acosaciones esta joven que al momento de denunciarlo tenía 20 años sería condenada a 7 años de prisión por perjurio por esta demanda pedro estuvo en prisión dos meses y en noviembre del 2017 un juez le otorgó libertad condicional con arresto domiciliario llevando un monitor electrónico o grillete pagando una fianza y con la orden de contactar al juez cada semana y sólo salir de su casa para ver a sus abogados o a sus asesores financieros le confiscaron el pasaporte y si viola cualquiera de estas órdenes automáticamente volvería a la cárcel pedro estuvo de acuerdo con esta decisión del juez porque mientras espera su sentencia puede estar con sus hijos y también con su esposo lo último que se sabe de él es que sigue a la espera de su juicio bajo prisión domiciliaria de ser encontrado culpable le podrían dar 20 años de cárcel y pagar una suma elevada de dinero como compensación a la víctima y además quedaría registrado como un delincuente sexual pero de cómo vive la vida de millonario y presidiario a la vez no se sabe nada ni tampoco se sabe qué pasaría con su fortuna si lo encuentran culpable y esa es toda la información que tengo para ustedes en el caso de hoy estoy segura que pedro quesada nunca se imaginó que la buena suerte le traería tantos problemas y peor aún que lo pondría tras las rejas ganó una fortuna se convirtió en multimillonario posó ante los fotógrafos mostrando pues digamos lo suertudo que fue sosteniendo un cheque de 338 millones de dólares que creo es el sueño de cualquier persona que busca fortuna jugando a la lotería pero acabó siendo acusado de una presunta agresión sexual por mi parte sólo espero que esto haya sido un intento de la chica por tener un poco de dinero porque de ser cierto pues pedro habría reinado la vida de una niña de 11 años y no podría disfrutar de esa fortuna que tanto lo ilusionó pero si se demuestra lo contrario ella le habría quitado como mínimo unos años de libertad y sinceramente pienso que esto no tiene nada que ver con ganarse la lotería o con el hecho de tener dinero o no tener dinero sino de ser buenas personas con principios y también de no hacer promesas cuando estamos felices y para los soñadores recuerden que la suerte es loca y a cualquiera le toca y si ganan la lotería procuren permanecer lo más anónimos posible yo me despido hasta un nuevo vídeo donde vendré con una nueva historia soy diana y si quieren apoyar a mi canal no olviden de suscribirse si no lo han hecho y hacer clic por aquí para ver más historias hasta pronto